Y estoy triste al saber que ya no estás conmigo Pero solo quiero decirte que vivirás por siempre en mi corazón Son dos cenizas me quedan, son dos cenizas de ella Quiero sacarla de mi alma pues se deja más volver a estar con ella Son dos cenizas me quedan, son dos cenizas de ella Quiero sacarla de mi alma pues se deja más volver a estar con ella Con aquella noche tan fría, que se muera de mi lado Pero que puedo no ser pues yo sigo de ella, no fue enamorado El destino se paró, para siempre nuestro amor Y la muerte se llevó mi corazón Ya no volverás jamás, solo me queda esperar Un día en mi me conoce, no te voy a encontrar Son dos cenizas me quedaron en mi alma, son dos cenizas Son dos recuerdos de lindas sonrisas que me lastiman Y cada noche del tercer que me amas me sueles con mi llanto Pero a pesar de que no estás conmigo, te quiero tanto Te quiero tanto Son dos cenizas me quedan, son dos cenizas de ella Quiero sacarla de mi alma pues se deja más volver a estar con ella Con aquella noche tan fría, que se fuera de mi lado Pero que puedo yo hacer pues yo sigo de ella, no fue enamorado El destino se paró, para siempre nuestro amor Y la muerte se llevó mi corazón Ya no volverás jamás, solo me queda esperar Un día en mi me conoce, nunca te vuelvo a encontrar Son dos cenizas me quedaron en mi alma, son dos cenizas Son dos recuerdos de lindas sonrisas que me lastiman Y cada noche de pensar que me amas me sueles con mi llanto Pero a pesar de que no estás conmigo, te quiero tanto Te quiero tanto Son dos recuerdos de lindas sonrisas que me amas me sueles conmigo, te quiero tanto Gracias por ver el video